bienvenidos a primera fila yo soy thomas y hoy te presento 5 inventos locos y divertidos antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita así recibirás todas las notificaciones de nuestro nuevo contenido durante la existencia de la humanidad desde hace millones de años hemos creado infinidad de inventos que nos han ayudado a mejorar nuestra existencia desde el atuendo que usamos día tras día hasta naves espaciales y realidad virtual aunque en ocasiones estos inventos se pasan de extraños y raros aquí te presentamos 5 inventos muy locos y divertidos imagínate estar en tu casa o porque no en tu oficina o bien haciendo fila en un banco y poder sentir como si estuvieras pisando pasto debe ser una experiencia muy relajante pues bien en nuestro primer lugar tenemos las sandalias de pasto si así como escuchaste sandalias que te hacen sentir como si estuvieras pisando el pasto este invento mexicano fue aprobado en una temporada de shark tank méxico y es una locura sebastián romero inventor por vocación fue el creador de esta loca pero muy creativa idea de las sandalias hechas con pasto sintético imitan la textura del césped fresco en la planta de los pies en el segundo puesto tenemos un invento que te va a encantar eres amante a las mascotas peluditas y con cola pues este invento es para ti en japón la compañía yukai engineering han creado a cubo un cojín robótico con cola que cuando lo acaricia se le mueve la colita es muy divertido y tierno las bondades terapéuticas de los animales de compañía para las personas mayores o que están solas son conocidas por los médicos y al parecer una parte de este relax lo proporciona el movimiento de cola del perro o el gato cuando mueve la cola porque está contento o cuando lo acariciamos nos ayuda a relajarnos por eso se creó cubo en el tercer puesto tenemos un gran invento si eres de los que no le gusta que tu pareja te arrincón en la cama y te saque de ella ford tiene la solución ford lane keeping bed la cama que siempre asegura que cada miembro de la pareja conserva su mitad de la cama donde por más que te corras la cama te va a llevar en tu lado muy útil pero imagínense el costo de este invento en el cuarto puesto vamos a ver un invento loquísimo y muy poco útil o al menos si no eres amante a ir comiendo tomates mientras trotas el líder en el mercado de tomates japonés decidió asociarse con el estudio artístico mai wadenki para diseñar y construir este artilugio de 8 kilogramos de peso y poder ofrecer los beneficios antioxidantes del fruto de la tomatera mientras estás corriendo el invento que se presentó con motivo del maratón de tokio supuso una gran operación publicitaria de sus néctares entre los deportistas y en nuestro quinto y último lugar con este invento podremos sentirnos como si estuviéramos en la luna si tal como escuchaste sentirnos con muy poca gravedad estando acá en la tierra y en cualquier parte donde estés un grupo de jóvenes japoneses está trabajando en una mochila que simula la gravedad de la luna luna bt es en realidad un dispositivo formado por 10 drones que tiran de nosotros hacia arriba cuando damos un salto posee sensores de movimiento que detectan cuando el portador realiza un salto entonces se activan los 10 drones situados sobre la cabeza tirando hacia arriba lo suficiente como para alargar el salto a lo alto y a lo largo produciendo la sensación de flotar en el aire mientras se salta qué tal te parecieron estos inventos te comprarías alguno déjanos tus comentarios y hasta aquí este vídeo recuerda que si te gustó nuestro contenido no olvides apoyarnos dejando un comentario y un buen like hasta la próxima amigos